Cuéntanos Laurita, ahí estamos ahorita escuchando, estamos escuchando ahí lo que es este, la historia que Laurita nos está contando de los sustos, dice que una vez que la asustaron aquí. A mí no me gustaba quedarme sola, ¿por qué? Porque fuera de día, bueno fuera de tardecita. Cuando me hablas de tardecita, ¿qué horas eran? Ah, de verdad, se oía que lavaban ahí en el rillo, ¿y usted estaba en la casa? Sí, la traía, entonces, vamos a cortar el mango mejor, aquí está el chapón, ay que rico, ay, mi cachetón, mi cachetón, no íbamos a tremar con nosotras, pero fíjate que al principio, cuando más se los bajamos, sí, es que lavaban en la noche, se apurreaban. Cuando me dice que los bajamos, ¿a qué se reviene? Es que ellas vivían allá en una parte de arriba, que se han bajado para la parte baja. Sí, sí, el ruido que es raro, puede ser, nada, miedo. Y algún novio que tenga, Laurita nunca ha venido a visitarla al rillo. No, 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 no. Ah, si tiene novio, se lo tenía antes. Antes, no. Hoy sí ya tiene, ya. O sea, que hoy sí ya comenzó, ya. Pero no la viene en 10. No, eso es lo bonito, que le guarda un respeto, que mejor va a visitar a la casa y no venir a estar ahí. Es que tiene que ser así, lo mejor. A mí eso, que realmente me viene a ganar el vino. No, no, no es adecuado. A usted, a usted, Noemi, que le ha gustado estar a la vano en el rillo, andar pescando, ¿nunca la han asustado? Benito sea mi padre, no. Nunca, nunca. Yo eso, yo eso. Ay, qué rico lo que sea. Este es Don Will. Esta visión, ¿le ve? Ay, ala, ala, ala. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. No, tampoco. ¿Qué, pues? Está el derecho. He visto cosas raras, pero no para tanto. Es que hay galletas que ya les maduran. Este, pues sí. Ah, ooo. Mira Don Will, yo gracias a Dios, nunca, 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 pero que él tiende nunca en la vida me han asustado. Pero también yo siento que el día que me asusten, quizás allí voy a quedar y no voy a quedar por contarlo. Sí, va. Porque yo he pasado 10 de la noche, 11 de la noche, ahí por una parte donde dicen que es una piedrona, sí, la que me quemó el día, una piedrona que dicen que sí están asustando seguido. A mí jamás, a veces a las 11 de la noche me vengo de mensajear a las 10 de la noche y nunca me han asustado. Hay partes de por ahí para arriba que dicen, tal parte sale, tal cosa. Yo he pasado a mediodía, a la tarde, a la noche. Yo a veces a la una ando pescando, yo nunca. ¿Y será tan cierto que dicen que a los que son miedosos no los asustan? Así es. Dicen que a los que son miedosos no los asustan, pero no. Dicen que al miedo uno mismo lo hace. Pues sí, así dicen. Tal vez a veces hasta el mismo ruido de los castañales y uno los asustan, dicen. Ajá, yo pero gracias a Dios no sé si es eso. Y si el día es sin asustan no le voy a contar porque voy a quedar de un solo. Sí, no va a poder contar. Sí, porque la verdad siento yo que va a ser un solo golpe porque nunca me han asustado que ahí voy a paralizarme. Ajá. No se sabe cómo dijo Cato. Bueno, hay informales que Pepa ya amaneció. Y usted, Olga, que dice que le han asustado, es miedosa y que le han asustado. Pepa me ha asustado en mi casa. Ajá. Yo sí soy de las personas miedosas, miedosas. Sí, por cierto. Ajá. ¿Y cómo han sido esos sustos? Ay, cómo han asustado, se asustó. No, y me parece que un día me venía contando un muchacho una historia de que estaban asustados y me pasó un chico a la par, usted, me pasó un chico a la par y le pego y me le engayota en el buche. Ah, no. Sí, pero yo chistaba después porque a mí me asustó el perrito. Y cuando usted dice me den gallotos en el buche, ¿qué quiere decir? O sea, yo me deciría así. A mí me ha asustado, pero yo sí soy miedosa. Me he tirado piedras, me han sacudido la cama y ciertas otras ciertas cosas. ¿Y cuando le sacuden la cama no sientes que es algo que una persona que ande por ahí? No, ¿cómo? Fíjese, don Wilde, que eso que le sacudan a uno la cama, eso es, este, porque tal vez usted se mueve, usted solo. No, no, una vez a mí me la sacudieron, pensé que era temblor y no estaba temblando. Voy a hacer algo, ¿para usted, Noemí, existen los sustos o no? Sí. ¿Para usted existen los sustos o no? Para mí no, don Wilde. No existen. ¿Para usted, Olga? ¿Para usted? Sí. Yo estoy entre mitad y mitad, sin que la mitad sí y la mitad no. No, ¿sabe por qué, don Wilde? Yo pasé a las meras doce y cinco, en una parte allá en la poza de la cruz, donde se dice los amatones. Donde a un primo mío que está allá en Estados Unidos, a Juan Pablo Guardado Flores, lo hicieron que se regresara. Le vació todito los tiros de una, parece que si no era cuarenta y cinco, era nueve. Allí, lástima que el palo de amate ya se secó, pero quedó la coronita y un solo, donde le hizo la disparazón al animal. En lo que el animal estaba arriba, caía la poza. Donde él bajaba la vista aquí, porque no le alumbró la lámpara, estaba de regreso. Allá se mecibía en la rama y se volvía a tirar. Entonces dice que él sintió los pies gruesos, todo el cuerpo, pesado. Y lo que decidió acordarse y regresarse para donde un tal señor, don... Y nosotros lo conocemos por don Chabelo. Allá fue a dormir. Póngale que él descargó la escuadra o la pistola de no pegarle ningún tiro. Y la cobardía de él fue de regresarse, porque no lo dejó pasar. Y para usted, Mincho, el haber pasado por esa hora que usted dice que pasó por ese mismo lugar, ¿lo hizo con la intención de ver si asustaban o fue a ocasión? Yo lo hice con la... no fíjese de que eso lo hice yo con la idea de ver si era cierto. Y no pasó nada. Lo hice tres veces. La primera vez pasé diez a las doce, la segunda vez pasé las doce y cinco. La tercera vez pasé a las meras doce y dos. Pero es por lo mismo que estamos hablando, don Will, porque no tiene miedo uno. Yo siento que puede ser... Y el que tiene miedo hasta uno mismo, hasta uno mismo hace ver la cosa. El detalle de Mincho es que él iba buscando que los gustaban. Cuando él pase sin buscar el susto, entonces ahí... Y el que le sale no lo anda buscando, sino que va. Sí, es que la verdad, la verdad, el susto... Bueno, yo para mí... No hay chile, no hay chile. Para mí existe el susto, ¿verdad? Pero que no a todos les sale el susto, sí. Porque muchas personas dicen a que asustan y a muchas no lo han asustado. Don Will, don Will, eso es muy... ¿Y si vamos a tres mangosas? Sí, es más. Sería bueno, ¿verdad? ¿Y usted dice que le han asustado también? Sí. De verdad. ¿Cuál es el susto más grande que usted ha tenido? Solo una vez me asustaron, pero... O sea, yo no lo vi, sino que a mí que me asustó más a Juan y Primo cuando salió distante. No, no, es broma, las que le hacen. No, porque él así temblaba. Sí, eso es broma. No, es broma. Dos vuelos. Porque yo sé que mi hermana Sandra y Gustavo me van a ver ahí, en los videos, donde yo les subí una broma. Veníamos a las 12 de la noche, tipo 12 y media, veníamos de pescar. Y como ellos adelante, adelante, caminando. Vengo yo, me quedé como a unos 10 pasos de atrás y pego la carrera y les echo yo el corvo. Ay, viene, les dije. Porque cuando le vine, ellos soltaron el grito y el llanto al mismo tiempo. Aquellos que temblaban, pero yo me moría la risa. Y después, después de los billorar Ay, digo Yo nunca pensé que me iba a asustar No, pero mi primo sí Porque él después salió corriendo donde dio su cabeza que salía Y atrás de la parte del baño La parte más oscura de la casa Cuando de repente Te voy a dar el grito Yo me quedé Ay, desgraciado, espérame Pero la asustó el primo, no el susto Pues sí, pero me asustó esto Que lo que él vio O sea, porque él fue asustado, también fue asustado Nosotros vivimos, dicen que sale el hombre sin cabeza Porque mi padrastro le salió Entonces, pues Dice mi papá, contaba mi papá que cuando estaba Porque yo más chiquita, dije que él Con mi mamá se peleaba Y ella se venía, ella reunió mi mami Para donde, mi abuela, quedarse ahí Y mi padrastro una vez salió siguiéndola Y cuando se pelearon a la noche, la madre de ella salió Con todos los tanates para arriba, al lado de la montaña de la casa No iba quizás, quizás como de algunos Quizás por esa parte Dice la turista cuando dije que se le pasó de espaldas Rogándole a mi papá que le pegara Porque lo habían asustado Le rogaba que suegro, pégame, que pégame, que me asustaron Y no volvió a pelear con mi mamá No volvió a pelear, ese fue el remedio entonces Entonces había razón que lo asustaran Ya venga que vea, que a la bolsa ya la asusté Un vendedor está allá Ay mami, me asustaron Yo así soy miedosa Ah no Con cuidado la vez que nos asustaron para allá No, una vez Me asusté yo sola Ah, usted sola ¿Sabe por qué? Bueno, que no fue así Vamos a ver cómo fue pues ¿Para creer que un día? Estaba lloviendo y estaba sola Ajá, pues estaba lloviendo Ajá, y estaba sola Digamos que era el invierno Era el invierno Ah, un aguaje Vaya, que estaba lloviendo Estaba cayendo un aguaje Y me fui para adentro Y vi así por la puerta de afuera Y vi que venía un moto 10 minutos Ah, pero hay que llevar todos los trastes Bueno amigos escritores Ahorita estos muchachos Quieren saber por qué se emocionaron Ya lo van a ver en el próximo video